¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, pues en esta ocasión, con motivo de que ya se acerca el 14 de febrero Vamos a ver esta muy buena canción, que ya es un clásico de la música en español Que es la de Mi Historia Entre Tus Dedos Así que pues, para todos aquellos que quieran dedicarla Ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar Ok amigos, vamos a comenzar con esta muy buena canción Estamos en afinación estándar Ya saben que les dejo un afinador por alguna parte de la pantalla O en la descripción del video para que vayan y se afinen Bueno, ya que estamos afinados, pues vamos a comenzar con la primera parte Que lo voy a tocar para que lo chequen y lo explico Yo no intento discutirte, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Entonces seguramente ya lo checaron Para el verso solamente necesitamos 4 acordes El primer acorde sería Re menor 7 Es muy sencillo, solamente una media cejilla tapando el traste 1 De la primera y de la segunda cuerda Y el dedo de en medio en el traste 2 de la tercera cuerda El bajo obviamente en la cuarta cuerda Porque es un Re Entonces tenemos Re menor 7 Siguiente acorde Muy popular Sol mayor Tercer acorde Do mag 7 Que es como un Do mayor Solamente vamos a quitar el dedo 1 Y Ya tenemos el Do mag 7 Solamente pisamos estas dos Y las demás cuerdas al aire Y el cuarto acorde es un Fa mag 7 Que es de esta forma El cambio es muy muy sencillo Tenemos el Do mag 7 Y para pasar al Fa solamente Metemos el dedo chiquito El dedo pequeño Aquí en el traste 3 De la cuarta cuerda Que es un Fa El dedo 2 que lo tenemos aquí Lo bajamos una cuerda Al traste 2 de la tercera Que es un La Y el dedo que nos sobra El dedo 1 Este de aquí Lo vamos a meter en el traste 1 De la segunda cuerda Y aquí muy importante La primera cuerda Que es la séptima del acorde Tiene que sonar Ok Entonces hay que hacer como una cuevita Recuerden no No tapar esa cuerda Con este dedo Ok Que no suene así Como una cuevita Para que Nos quede la primera cuerda al aire Entonces tenemos Re menor 7 Sol mayor Do mag 7 Y Fa mag 7 Ok El truco aquí Está en la mano derecha Donde vamos a ir haciendo el ritmo Vamos a ir haciendo esto Ok Primero que nada Vamos a colocar Vamos a hacer un palm mute Vamos a colocar esta parte De nuestra mano Aquí justo adelantito del hueso Para mutear las cuerdas Ok Entonces ponemos el palm mute Aquí Para que nos de su sonido muteado Y aquí vamos a hacer Una serie de rasgueos Hacia abajo y hacia arriba Con diferentes combinaciones El truco está En los rasgueos hacia abajo Van a ser muteados Es decir Con el palm mute Ok Y los rasgueos hacia arriba Van a ser sin palm mute Ok Entonces vamos a tener que estar Muteando y desmuteando Entonces La combinación sería de esta forma Vamos a hacer Dos hacia abajo Luego vamos a hacer Abajo Arriba Luego vamos a hacer Arriba Arriba Luego vamos a hacer Abajo Abajo Arriba Y luego Abajo Arriba Ok Va de nuevo Dos hacia abajo Luego Abajo Arriba Luego dos hacia arriba Luego Abajo Abajo Arriba Y luego Para finalizar Abajo Arriba De todas formas Ya saben que ahí están las flechitas Aquí en la pantalla Para que también lo vayan siguiendo Entonces Va muy 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 lento De nuevo Y poco a poco vamos aumentando la velocidad Y el rasgueo se repite una vez por acorde Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido Cambio de acorde Cambio de acorde Cambio de acorde Y así nos seguimos Ok Entonces Muy sencillo El verso Cuatro acordes Un patrón de rasgueo Una vez El patrón de rasgueo Por acorde Entonces pues Vamos a la siguiente parte Que sería el coro Que lo voy a tocar Para que lo chequen Y lo explico Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú No te he perdonado No te he perdonado No te he perdonado Y te me vas Con esta historia entre tus dedos Para esta parte Que lo vamos a ver un poquito más adelante Aquí lo importante Para darle un poco más de dinámica a la canción Cambia el rasgueo Ok Vamos a cambiar el ritmo de nuestra mano derecha Que vamos a ir haciendo esto Ok Vamos a hacer dos hacia abajo Dos hacia arriba Luego dos hacia abajo Y para finalizar Abajo arriba Ok Va de nuevo Dos hacia abajo Dos hacia arriba Dos hacia abajo Y luego abajo arriba De esta forma muy lento Ok Se va a repetir En la mayoría de los acordes Dos veces por acorde Entonces lo voy a ir tocando Con la melodía Y les voy diciendo Cuántas veces se repite por acorde Sería de esta forma Aquí se repitió dos veces Obviamente Sol mayor También dos veces El rasgueo Aquí en si bemol Se repite una vez Nada más La menor También una vez Fa mach 7 También una vez Un poquito más Y sol mayor Una vez También Repetimos Si bemol Si bemol Fa mach 7 Mi mayor Que les había dicho Y regresamos a la menor Ok Entonces Realmente el coro Es lo mismo Solamente al final Cuando dice Y te me vas Con ese estero Entre tus dedos Es fa mach 7 Paramos el rasgueo Solamente Te me vas Con esto Mi mayor Entre tus dedos Y aquí hacemos esto Solamente arpegiamos El acorde de la menor Hacia abajo A partir de la quinta cuerda Quinta, cuarta, tercera, segunda Y primera Y regresamos A lo que ya no sabemos Ok, entonces Pues eso realmente Es todo lo que necesitan Para tocar esta canción Puntos a tomar en cuenta Intenten Darle un poco de dinámica Es decir Que el verso Esta parte Sea un poco más suave No toquen tan fuerte Es como apenas rasgueado Y el coro Si ya le dan Un poco más Obviamente se abre Ya no hay palm mute Entonces Y cuando regresamos También Que hay un poco más Más calladito Eso le da Muchísima onda Y se escucha más chido De todas maneras Ya saben que tenemos El cover completo Por aquí se los dejo También en la pantalla Para cualquier duda Que tengan de cómo se unen Las dos partes Pues vayan Y lo chequen Entonces pues sería todo Por esta lección Ok amigos Eso es todo por esta lección Ya saben Darle like acá abajito En las manitas Que nos apoyan bastante Para seguir subiendo videos Ya saben también Suscribirse al canal Y compartir este video Con todos los amigos Guitarristas Que les guste tocar Este tipo de canciones Ya saben que Para cualquier cosa Está en las redes sociales Aquí en la pantalla O en la descripción del video Para que vayan Y me sigan Yo soy Iván Ya lo saben Y nos vemos muy muy pronto Por acá en otro video Cuídense Chao Yo pienso que Hasta luego ¿Vean? ¿IverSí? ¿Yvermissa Opa?